Ucrania pide ayuda y se moviliza para defenderse ante la ofensiva rusa de esta madrugada, al tiempo que declaró la ley marcial en medio de otras medidas para defenderse de la agresión. Al menos 57 ucranianos murieron y otros 169 resultaron heridos según el Ministerio de Salud del país. Rusia, por su parte, no ha informado aún de las bajas sufridas. Las Fuerzas Armadas de Rusia emplearon armas de alta precisión contra infraestructuras militares y civiles en todo el país. Zelensky dijo que para parar a Moscú se necesitan unas sanciones más efectivas de las que han sido impuestas hasta ahora contra el gobierno ruso. Así, los líderes de la Unión Europea dieron este jueves luz verde a las nuevas sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, que afectan al sector financiero, la energía, los bienes de doble uso, el transporte o los visados. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció sanciones a cuatro bancos rusos y prometió que se asegurará de que Putin se convierta en un paria en la escena internacional. La invasión rusa ha provocado protestas de rechazo en ciudades de todo el mundo.